Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dometría es que a mí lo de los juegos está muy bien, pero me gusta regular. Hacer juego, bueno, eh. Si todo el mundo puede hacer juego, pero... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este es doblar, hacer algo y aprender. Venga, lo primero que he puesto ya aquí es movimiento, ir a X00. Os explicaron el año pasado lo de... Que esto tiene, ¿cuánto es? 480x320. 480x320. El 0 está aquí y esto es como en matemáticas. Tira para la derecha es positivo, para la izquierda es negativo, para arriba es positivo, para abajo es negativo. ¿Vale? No se ve el cuadernante, pero tampoco hace falta. Yo me hago una idea, el caso es que el 00 está ahí. Ahora, el API lo tengo importado, porque anoche estuve trabajando con él. Lo normal es que no salga, le tengo que dar al API para que salga. Ahora, borrar todo. Por limpieza, al principio, empiezo a borrar. Luego he puesto fijar color del API. Y esto me salió súper raro. ¿A 50? No, 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 50 no. No, yo cogí este. Y esto me pareció súper raro. Color, saturación, brillo. A ver, que yo he hecho Photoshop, yo entiendo. Pero fijaros que cosa tan fea. Ahora. Cuando subo el brillo al 100, ya me salen los colorines y ya elijo un color. A mí me gusta el naranja. ¿Vale? Luego, bajar el API para que empiece a dibujar. Y ahora, a ver si me explico, ¿eh? Que esto tiene... Yo he puesto aquí. Repetir seis veces. No sé por qué. Yo... Repetir cuatro veces. Ojo, un bucle dentro de otro. Si repite seis, cuatro, lo que sea lo va a repetir 24 veces. Y ahora va a ser mover. ¿Cuántos pasos pongo? ¿Cuántos? No, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Voy a poner 50. Y ahora lo voy modificando para ver lo que hay. Luego, girar 90 grados. Hacia la derecha. Me da igual un poco. Pero sí es verdad que este número tiene que ver con este. Creo. Y ahora este número, que es girar. 60 grados. Tiene que ver con este. A ver, cuatro por noventa, ¿cuánto es? Y seis por sesenta, ¿cuánto es? 360 también. ¡Uh, qué casualidad! ¿Tendrá eso que ver con lo que vamos a hacer? Pues yo creo que sí. No es mi problema. ¡Uy, se ha ido! Que no sea eso lo que os lleváis de clase hoy. Que me parece que sí. Venga. El gato. Le voy a dar a ejecutar. ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, voy a empezar a cambiar cosas. Voy a cambiar el 50 paso y voy a poner 100. ¿Qué pasa si pongo 100 en vez de 50? No veo. Que las líneas son más grandes porque 100 es lo que se mueve para hacer una línea. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Bien. Si pongo aquí 10, ¿qué es lo que cambia? O sea, hace más figuras. En este caso hace más cuadrados. Pero si cambio y pongo aquí 10, no puede girar a 60. Porque si gira a 60, me hace cuadrado encima de otro, ¿veis? Yo no quiero que me haga encima de otro. Yo quiero que me haga 10. Entonces tengo que cambiar cuánto gira después de hacer uno. Entonces si pongo 10, tengo que poner aquí, ¿qué ángulo? ¿Quién ha dicho eso? 36. ¡Qué listo, qué listo! Entonces ya lo habéis hecho también. Y ahora, en vez de hacer, yo qué sé, en vez de hacer cuadrado, quiero hacer hexágono. Pues pongo aquí 6 para que haga 6 lados. ¿Y cuánto tiene que girar? 60. ¡Qué gente más lista! Uy, pues yo lo voy a poner más difícil todavía. Eh, espérate, espérate, ¿esto tiene pausa por aquí? Tiene pausa en evento, ¿no? No, con todo. No, con todo. Contro. 0.5, ¿ves? Venga, vamos a hacer lo difícil. Si es que, si no lo hago, es que no lo respeto como persona. Voy a preguntarle que me diga, uh, profe, uh, profe, variable. Voy a crear una variable que se llame lados. Y voy a preguntar cuántos lados quiere. Es un poco largo, no va a caber, pero bueno. Eh, sensore, preguntar cuántos lados. Y esperar. Y ahora, variable, dar a lados el valor. Respuesta. No está muy bien. Y ahora, hemos dicho que, claro, esto tiene que ser los lados, ¿no? Repetir 10 veces, tiene que repetir los lados. Pues hemos dicho que son los lados. Y hay que cambiar también el giro aquí. Hay que dividir. 360 entre el número de lados. ¿Se lo tragará o no? Yo no sé, yo soy muy de probar. Como aquí no me voy a cargar nada, yo pruebo. ¿Qué no funciona? Pues pruebo otra cosa. Venga, cuatro lados. No, eso no es el número de lados. Lo estoy haciendo mal. Esto es el número de figuras, ¿no? Sí. Vale. Pues ya no me vale la variable. ¿Cuántas figuras? Uy, esto, no vea. A ver, ¿le puedo cambiar el nombre a la variable o no? Sí. Menos más. Figuras. Y si hago lo de los lados también, ¿no? Ven, hago lo de los lados también. Ven. Voy a duplicar esto. Pues si... ¡Oh, yo no! Ahora como borro todo esto junto, ¿sabes? A ver. Pero es que ponlo en la barrita de... Si te pones ahí, se pone el... No, 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 no. Ahí. Ahí se está sufrido. Uf, menos más. Pero es que en el... ¿Cómo es? En la microvis sale la basurita para que tú sepas que lo está borrando. ¿Cuántos lados? Y ahora que tengo que cambiar aquí, repetir. Lados, ¿no? Y aquí al girar, ¿eh? Yo que soy muy flojo, yo... Me voy a hacer 10 figuras de 5 lados. La pausa... ¿Sabe lo que voy a hacer con la pausa, no? Bueno. ¿Cuántas figuras? 10 de 5 lados. Qué chulo, ¿no? Si lo miras así, parece 3D. 16 figuras de... A un gruelo loco. 12 lados. El tamaño, sí. No. Ni casi, ni cosi. Oh, qué cosa más chula, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién no ve esto? Es que no cabe entero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay una foto y vuelvo a los Moodle. Muy bien. ¿Es que no me deja ver en ese momento? ¿Qué hago? ¿Quién no ve esto?